Que onda chicos y chicas de youtube, hoy por fin les he traído otro video en el que, bueno, no es una nueva forma de poder obtener nuevas medallas, pero si nos va a servir, aunque el proceso es algo complicado, pero nada del otro mundo. Lo primero que tenemos que hacer es subir nuestros datos a la 1B, si no sabes como se hace, entramos a Metal Slug Defense y en la pantalla de aquí de inicio, en esta pequeña, en esta de aquí, le damos aquí, y le decimos ok. Y luego le daremos aquí, donde dice guardar nuevo juego. Si le sale este cuento que dice hay datos siendo procesados, intenta subir o descargar más tarde, solamente deben de inventarlo varias veces. Por ejemplo, lo tenemos que intentar varias veces, en caso de que no nos siga mostrando el mismo error, podemos entrar aquí al botón donde dice Play Games y darle ya está registrado. Luego entramos al juego y volvemos a salir de la pantalla y hasta que nos sale este cuento que se ha completado la subida, se ha reseteado los juegos locales, los datos locales. Bueno, una vez hecho esto, nos tenemos que salir del juego y desinstalarlo. Una vez que lo hayamos desinstalado, nos vamos a la página que les dejaré en la descripción del video, un link donde tienen que descargar esta versión de Metal Slug Defense, que es la 1.24.0. Y también les dejaré otro link para que descarguen esta aplicación que todos ya conocemos, que es Lucky Patchet 5.3.5. Bueno, los veo en un momento en cuando ya tenga lista, cuando se haya descargado el archivo. Bueno, a ver, les voy a enseñar cómo debe de aparecer cuando abren el link. Bueno, como pueden ver, aquí les debe salir una página así, lo deben de abrir desde su celular, obviamente, para que sea más cómodo. Bueno, buscamos esta que dice, Domload Metal Slug Defense 1.24 for Android. Le damos clic. Y luego, después de ahí, tenemos que darle aquí otra vez. Y como pueden ver, aquí ya se nos está descargando. Los veo en un momento, chicos y chicas, cuando ya se haya descargado el archivo. Bueno, chicos y chicas, como ven, ya lo tenemos aquí descargado. Le vamos a dar aquí. Y si se nos abre otra ventanita, aquí dice que le debemos permitir archivos de orígenes desconocidos. Le damos que sí y luego le daremos aquí en instalar. Bueno, para poder instalar la aplicación de Lucky Patchet, se van a ir al archivo que les dejaré en la descripción de este mismo video. Y una vez que lo hayan abierto y hayan hecho el mismo proceso que con el del archivo de Metal Slug Defense, lo instalan y así lo dejan. Ya después de que tengan aquí Lucky Patchet, es esta carita feliz, ya se regresan. Y entonces es cuando sí ya tenemos que entrar a Metal Slug Defense y hacer todo el proceso y entrar a la tienda de Metal Slug Defense. Y ahí tendrán todas las medallas a nivel de cero. Ahora vamos con el proceso para poder instalar este Metal Slug Defense 1.24. Bueno, como ven aquí ya nos dice que la aplicación se ha instalado. Le damos en abrir. Después ves que nos deben de salir esta ventanita que dice que necesita 32 megas extras. Pues le damos obviamente que sí y esperamos a que se descarguen. Yo los veo en un momento cuando ya se haya terminado de descargar. Bueno chicos, aquí como se pueden dar cuenta ya está lista la descarga. Una vez que pase esto nos vamos a la nubecita. Esperamos a que cargue. Y aquí les damos descargar este MSD Zapdata. Y les damos descarga completa. Volver a la pantalla del título. Y nos va a pedir que de nuevo se van a descargar los archivos. Ya nada más es un medio, o sea que ya es una cosita de nada. ¿Ven? La descarga fue demasiado rápido. Una vez ahí, entramos y con la aplicación de Lucky Patcher instalada previamente. Ya toda la tienda nos volverá a aparecer en cero. Ya solamente le damos aquí, por ejemplo este, ok. Y le decimos que sí. Y así nos podemos comprar todas las medallas que queramos. Y por ejemplo, una vez que ya tengas todas las medallas que tú quieras. Te regresas. Puedes hacer dos cosas. Volver a hacer el mismo proceso de actualizarlo. No, de subir tus datos a la nube. Y como pueden ver, ya se está actualizando el MetaSlog a la última versión. Bueno, y eso sería todo gente. Espero que les haya servido. Y sobre todo que les haya gustado. Si te sirvió, por favor regálame un like y suscríbete al canal. También me puedes seguir en mis cuentas de Facebook, Twitter y también en Google+. Gracias por el video. Yo soy MSM. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye. Chau.